Gracias a Dios que Dios nos permitió volvernos a poder reunir en este gran evento como es la Feria Agropecolia de la Vereda del Escobar en esta vigésima feria. Decirle que ha tenido una muy buena acogida, una buena participación, la comunidad ha sacado sus ejemplares, de acá la comunidad de la Vereda del Escobar, de las veredas circunvecinas. Pues gracias a Dios contamos con el apoyo del ingeniero Mosey, de nuestro alcalde, de nuestra concejal Lindaura y de algunas personas más que nos colaboraron. Estamos en la Vereda del Escobar de Ramiriquí, en la vigésima segunda feria bovina, que reúne a los ganaderos de esta parte del municipio de Ramiriquí, donde se cría el mejor ganado doble propósito, especialmente de la raza Normando, de la raza Cimental y los cruces característicos de estas razas. Muy bien organizado, es un evento donde toda la comunidad compartimos, en cuestión de ganadería, especies menores. Buenas tardes, mi nombre es el presidente de Mendoza, la verdad el día de hoy está una feria muy hermosa, a pesar de los años pasados que no se ha podido hacer estos eventos, pero es una feria muy buena el día de hoy. Es una feria bastante buena, digamos que nos ayuda a la economía acá de la vereda, la vereda del Escobar, y pues seguiremos trabajando por todos nuestros campesinos, como siempre lo hemos venido haciendo. Pues bueno, muy feliz, muy contento de estar acá apoyando, tengo representación del gobierno departamental, es una feria muy bonita, muy expresiva, queremos que ojalá más adelante sea más fortalecida. Con una buena participación de los diferentes expositores, buen ganado como lo podemos observar, esto es una manera de mostrar a todos los visitantes la manera como la economía agropecuaria crece en este municipio. El día de hoy hemos visto una exposición bovina con unos ejemplares maravillosos, especies menores también vimos, y estamos dispuestos ya para empezar la muestra equina. Muy contento, agradecido con Dios, agradecido con el alcalde municipal. Han llegado caballistas de diferentes municipios, esperamos seguir que sigan participando, y de esta manera que todo nos salga muy bien. Gracias.